Los Diablos Rojos del Toluca comenzaron con la reestructuración de su plantel para el próximo torneo Apertura 2021 y este jueves 3 de junio anunciaron que Manuel Gigliotti no seguirá siendo parte del plantel. A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos confirmaron la baja definitiva del Puma Gigliotti, quien se encuentra en calidad de préstamo con los Esmeraldas de León y todo indica que continuará con el equipo del Bajío. El delantero Emanuel Gigliotti deja de formar parte de nuestro equipo, baja definitiva, publicó en sus redes sociales el Toluca FC. Emanuel Gigliotti llegó como refuerzo a los Diablos Rojos del Toluca y en 3 temporadas disputó un total de 27 partidos, en los cuales logró marcar 9 goles, 3 en cada temporada. Para la Apertura 2020, el Puma llegó en calidad de préstamo al Club León y en 2 torneos acumuló un total de 21 partidos y 7 anotaciones. ¿Y tú? ¿Crees que es una buena baja para el equipo del Toluca FC? Déjame en los comentarios lo que piensas. También coméntame si Gigliotti sacó su mejor versión en el equipo de León. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.